La idea siempre es sumar y mejor dar que recibir, ¿no? Así como la idea es esa, colaborar y, bueno, nada, siempre que nos queda algo o sobra algo o hay algo, tratamos de dar en vez de tirarlo. Y la verdad que, bueno, hoy por hoy está bueno de una mano y hay mucha necesidad y, bueno, nada, un granito de arena. Bueno, y contame cómo reaccionó la gente. Cuando pasan, algunos se animan a tomar algo, entran al negocio y te piden permiso, ¿cómo es? Y esto un poco, hay mucha gente que pasa y consulta, che, ¿se puede llevar de verdad? Sí, cómo no, está para eso. Y otros que, bueno, vienen directamente a la noche y les dejamos una cajita preparada que está toda la noche eso. Y, bueno, ya directamente ya pasan y se lo llevan. Al principio, sí, por ahí entraban y te consultaban. ¿Tenés, a ver, personas fijas, gente joven, gente mayor, con chicos? No, generalmente tengo gente de todas clases, sí, sí. Pero sí, gente un poco más grande, capaz que 40, 30 y pico, ahí sí. Sí, sí. Algunos chiquitos, muy pocos, muy pocos. Pero mayormente la gente grande, sí. ¿Y alguno te cuenta su situación? Me pasó la semana pasada con un hombre, Carlos, que se llamaba, sí, me pasó con él, bueno, una situación complicada. Y, bueno, nada, estamos para eso, para ayudar. Bueno, ¿qué se puede encontrar en esta caja? Puede encontrar de todo. Tenés desde zapallitos, zucchini, fruta, banana, fruta linda. Tenés de todo, en esa caja tenés de todo, lo que podamos encontrar. Pero bueno, ya te digo, es mejor sumar y siempre ayudarnos. Seguro, bueno, reconforta a la gente y seguramente también a vos. Te reconforta esto. Sí, 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 sí. Sí, nosotros lo hacemos, ya te digo, con ese pensamiento de ayudar y obviamente contentos, obviamente, pero bueno, sabiendo que estamos haciendo algo bien, sumando. Bueno, ojalá puedas seguir con esto, la gente te responde y te responda bien. Bueno, bueno, sí, sí, ojalá, ojalá, y como siempre digo que es mejor dar que recibir. Así que, bueno, muchísimas gracias. Seguro, te preguntamos, como para cerrar, ¿los precios de las frutas y verduras han variado mucho en estas últimas semanas? Sí, un poco han variado, sí, eso es verdad, un poco han variado, pero bueno, están dentro de todo, dentro de... Sigue siendo bastante accesible. Sí, 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 hoy por hoy sí, sí, sí. Bueno, y por otro lado, indispensable, frutas y verduras. Sí, sí, es fundamental, es algo muy sano, sí, de verdad, eso es muy bueno. Bueno, gracias y te felicitamos por este gesto que ojalá sirva también para que muchos, bueno, lo copien, lo repliquen en sus negocios. Dale, dale, bueno, gracias y gracias a ustedes, de verdad, por el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!